Buenas tardes. Abordamos hoy la cuarta charla de esta serie de cinco, que es la que he hecho con más gusto, porque la obra y el mundo de George O'Keefe es lo suficientemente complejo para poder seguir muchos caminos diversos. La artista que conocemos como George O'Keefe nació en 1887 y se nació en las verdes praderas del medio oeste americano, en Wisconsin, y se crió y estudió a lo largo de diferentes lugares de los Estados Unidos. ¿Podéis apagar las luces ya, por favor? Vamos a hablar de ella en el momento del encuentro decisivo. Todo el mundo tiene un encuentro fatal en su vida, ¿no? Fatal en el sentido de decisivo, de crucial. Y vamos a hablar de ella en el momento de su encuentro decisivo con el que sería su mentor, su galerista, su amante, su marido y por muchos años su amigo, Alfred Stiglitz. Y no porque yo crea que George O'Keefe es una criatura de Stiglitz, ni porque crea que Stiglitz es más importante que O'Keefe en la historia de arte del siglo XX, que probablemente no lo es. George O'Keefe ha crecido y ha crecido hasta alcanzar una talla mucho mayor que la de su mentor, sino porque uno y otro están absolutamente implicados. Ninguno de los dos, ni Georgia sin Alfred, ni Alfred sin Georgia son concebibles. Georgia le dio tanto a Alfred como él le había dado a ella. Pero situémonos en el momento del encuentro decisivo, o un poco antes más bien. Esta joven modosita de 28 años de edad, en una fotografía de los anales de la Universidad de Virginia, en el verano de 1915, se ha graduado en arte hace relativamente poco y enseña en esos cursos de verano de la Universidad de Virginia cada año, lo hará hasta el año siguiente, hasta 1916. Es una artista en embrión, enormemente inquieta, enormemente suya, enormemente reservada, también muy especial, muy rebelde, muy bohemia, al modo en que se concebía entonces que un artista debía ser, a pesar de ese aspecto modoso. Está a punto de tener lugar el encuentro decisivo con el que ya he dicho que será su mentor, su galerista, su amante, su marido, su amigo, Alfred Stiglitz. En esta época, Georgia O'Keefe se dedica a crear unos dibujos al carboncillo, abstractos o semiabstractos, que le muestra a una amiga que ha sido compañera suya de estudios en Nueva York, una tal Anita Politzer. Y Anita Politzer decide, contra los deseos expresos de Georgia, mostrar los dibujos al afamado fotógrafo y propietario de la pequeña galería de la fotosecesión en Nueva York. La galería era más conocida como 291, porque se encontraba en el número 291 de la Quinta Avenida. Y era el gran adaliz de la fotografía moderna y del arte de vanguardia. Alfred Stiglitz, cuya foto enseguida veremos también, había abierto su galería en 1905 para promocionar a sus colegas fotógrafos de ese movimiento que es la fotosecesión, que fundamentalmente está relacionado con lo que llamamos pictorialismo en Europa, aunque el propio Stiglitz no es un pictorialista. Ya saben, los efectos de flu, los efectos borrosos, esas composiciones pictóricas, ese aire como añejo, nostálgico, relacionado con la estética, con la poética simbolista, de, por ejemplo, Alvin Langdon Coburn o Cassebier. El propio Stiglitz tiene relación con eso, pero es más fresco, más directo, menos artificioso. En realidad, la galería de fotografía de Stiglitz solo duró dos años. Me explico. La creó en 1905 y en 1907 Stiglitz se cansó de exponer solamente fotografía y decidió que iba a promocionar el arte moderno en Nueva York. Nueva York era entonces una ciudad tremendamente provinciana en materia de arte y de cultura, como se pueden imaginar. Era un lugar remoto, apartado de, muy lejos de la capital del arte europeo y, por consiguiente, del arte mundial que era París, pero muy por detrás también de, por ejemplo, de Múnich o de Londres, desde luego. Entonces, a partir de 1907 haría un trabajo meritorio Stiglitz introduciendo en el mercado y en el mundo intelectual americano a figuras tales como y nombres tales como los de Cezanne, Rodin, Matisse, Picasso, Picadilla, Severini y muchos, muchos más. Durante diez años, desde 1907 y 1917 haría estas exposiciones de arte moderno. En 1917 cerró esta primera etapa, su primera galería, precisamente, como vamos a ver, con una exposición individual de George O'Keefe. Más tarde, Stiglitz se dedicaría, sobre todo, a partir de 1920 a la promoción del arte americano, de los jóvenes artistas americanos. Ahora mismo, en el Metropolitan de Nueva York y hasta el 2 de enero, si van ustedes a Nueva York antes del 2 de enero, la podrán ver, hay en el Met una exposición titulada Stiglitz y sus artistas, donde se repasa, es una selección muy amplia, de las colecciones del propio Stiglitz. Stiglitz era coleccionista, se quedaba con obra o adquiría obra de sus amigos artistas y, a su muerte, su viuda, George O'Keefe, donó esas colecciones al Metropolitan. Entonces, ahora mismo, es una buena ocasión para familiarizarse con la figura de Stiglitz, que en los Estados Unidos es uno de los dos o tres fundadores de su mundo del arte moderno, ¿no? aunque todavía en Europa y en España sea tan poco conocido. Pero, me había quedado contándoles que Anita Pollitzer, la amiga de Georgia, se dirige a la galería de Stiglitz y le lleva los dibujos, le lleva un cartapacio, el 1 de enero de 1916, abre el cartapacio Stiglitz y se queda estupefacto, inmediatamente se queda prendado de aquel trabajo, como escribirá a varios de sus amigos. Le parecen, dice, lo más puro, lo más sincero, lo más genuino que ha visto nunca. Al fin, a Woman on Paper, una mujer trabajando sobre papel, por fin, una artista femenina, porque, bueno, hay que decir que Stiglitz tenía una relación peculiar con el sexo femenino, a la vez como promotor o detector de talento y como depredador sexual. Constantemente andaba en busca de grandes jóvenes artistas mujeres y una tras otra naturalmente las hacía, las convertía en sus amantes. Pero hasta entonces no había dado con una persona que ni desde el punto de vista del arte ni desde el punto de vista de su personalidad le retuviera. Él estaba casado, pero ninguna de sus jóvenes protegidas había arraigado en su mundo y en su galería. Stiglitz cae fascinado ante los dibujos de George O'Keefe, a quien no conoce, por supuesto, de quien no sabe prácticamente nada, y fíjense, decide, sin encomendarse a Dios ni al diablo, exponer aquellos dibujos en su galería, sin consultar al autor de los dibujos. Esto es también muy característico de la manera en que se establece la relación y muy característico en general del modo en que se establecen las relaciones entre los sexos en ese momento. Como Georgia es de armas tomar, cuando se entera de que se han expuesto los dibujos sin su permiso, toma las medidas oportunas e incluso amenaza a Stiglitz con medidas legales para que se cierre la exposición. Imagínese, a pesar del interés que una jovencísima artista podía tener en entrar en la galería de su, por otra parte, admirado de lejos Stiglitz. Finalmente, Stiglitz la convence, la exposición no se cierra y unos pocos meses más tarde, en 1917, se producirá ya el encuentro personal entre ellos que inmediatamente derivará en una relación amorosa y que culminará con el divorcio de Stiglitz el año 24, bueno, siete años más tarde, y el matrimonio inmediatamente después con con Giorgio O'Keefe, un matrimonio que ya durará por lo menos nominalmente, por lo menos oficialmente, hasta la muerte del propio Stiglitz a mediados de los años 40. Bueno, estos eran los dibujos de O'Keefe que ya es muy curioso cómo una persona puede, cómo el mundo artístico de una persona puede nacer entero y armado de su cabeza desde el principio. Es decir, reconocemos como característicamente O'Keefe esos dibujos con esos vórtices con esas formas envolventes son como formas orgánicas biomórficas que evocan las plantas los tallos los brotes de las plantas que evocan también a veces partes del cuerpo humano que evocan por ejemplo el contorno femenino las curvas del cuerpo femenino son dibujos un poco evocadores de formas escultóricas a lo Brancusi que es un artista muy central en el mundo de Stiglitz como de la propia O'Keefe Stiglitz no sólo convertirá a Georgia en una de sus artistas protagonistas o más bien en la artista protagonista para gran desolación y devastación de todos sus demás artistas porque Georgia se convierte inmediatamente en la estrella de su galería sino que le rendirá un verdadero culto como modelo de sus fotografías Stiglitz hará 330 fotografías retratos de Georgia vestida desnuda en la oscuridad en la claridad ante sus obras jugando con sus obras posando las manos sobre sus obras Stiglitz trata de animar los dibujos de Georgia creando una interacción entre el cuerpo de ella y su obra que contraste entre la primera fotografía modosa de la Universidad de Virginia y esta otra foto en fin donde lucen las cualidades salvajes que Stiglitz admiraba en Georgia y de que Georgia haría gala hasta su muerte porque Georgia saben que después muchos años después cuando se alejó de Stiglitz y cuando finalmente él murió ella se instaló en Nuevo México y creó una especie de comunidad proto-hippie a su alrededor vivía de una manera muy peculiar en medio de la naturaleza siempre fue muy poco convencional desde el punto de vista de las costumbres del atuendo y de todo esas cualidades casi parece una india una nativa americana tiene algo de nativa americana aunque no tuviera aparentemente esos ancestros esas cualidades ya están plenamente expuestas ahí aquí está Stiglitz en 1915 cuando se encontraron en 1917 personalmente él tenía 53 años y ella 29 aunque ella siempre pareció más madura física y mentalmente de lo que era la última exposición de la Galería 291 como he dicho fue una individual de George O'Keefe a partir de entonces Stiglitz le dedicaría en unas galerías y en otras en galerías que eran de su propiedad y en otras galerías que él controlaba o lo que fuera hasta 30 exposiciones a George O'Keefe la relación como he dicho se sostendría durante décadas aunque eso sí metamorfoseándose porque a partir de los años 26 27 Stiglitz reanudaría sus aventuras extraconyugales y la relación se iría transformando en una relación más de compañerismo intelectual y profesional como digo pero hasta esos últimos años seguiría habiendo esa unidad de la que rinden testimonio estas fotos tan distintas porque la de Newman es tan formal tan severa casi ella parece aquella figura de Weasler aquel retrato de la figura de Weasler de perfil y él está muy serio y en esa otra en cambio están en Lake George de vacaciones a punto de subirse al coche de ella que es un Ford A el cuadro de que vamos a hablar hoy es un cuadro de la colección Carmen Thyssen depositado en el museo y la manera más breve bueno es un cuadro pintado en 1925 un cuadro de formato considerable de ciento y pico centímetros de alto y la manera más concisa de caracterizarlo sería decir que es el primer cuadro de una serie de de quince o veinte cuadros que pintó George O'Keefe en Nueva York y que están dedicados a Nueva York a mediados de los años veinte la segunda mitad de los años veinte eso nos plantea inmediatamente una pregunta no habíamos quedado en que George O'Keefe era una pintora de flores de flores grandes de flores gigantescas de flores ligeramente inquietantes de flores como sexos femeninos y esta metáfora del sexo femenino le fue como diría arrojada a la cara desde el primer momento en que George O'Keefe expuso para gran incomodidad suya que nunca nunca se sintió a gusto con esta interpretación que primero los críticos varones lanzaron y luego las feministas han retomado una y otra vez según la cual las flores evocan la sexualidad femenina ¿cómo concebir que la pintora de estas abstracciones o semiaxtracciones florales sea la pintora de ese rascacielos anguloso de contornos tajantes netos recortado contra el cielo nocturno? Hay como un contraste dramático extremo entre esos dos registros entre la naturaleza y la ciudad entre lo curvo y lo rectilíneo entre lo femenino y lo masculino desde luego siempre se cita que cuando en 1925 pintó este cuadro Giorgio Kiffin se le enseñó a Alfred que ya era entonces su marido estaban recién casados Alfred le dijo con su característica su característico paternalismo no intentes pintar Nueva York ni siquiera los hombres lo han conseguido es verdad es verdad que en realidad no es como a veces se sugiere que Stiglitz quisiera confinarla en la pintura de flores la pintura de flores de Giorgio Kiff por lo menos la pintura de grandes flores de flores gigantescas de estas flores aumentadas que cubren toda la tela había comenzado en realidad solo un año antes de su pintura rascacielos o sea son virtualmente coetáneas las dos cosas Flower Extraction es uno de los primeros y cuando Stiglitz vio esta primera o las primeras pinturas de flores ¿saben qué le dijo a Giorgio? bueno en serio no pensarás exponer esto se manifestó completamente escéptico le pareció que nadie iba a entenderlo que nadie iba a aceptarlo y eso a pesar de todo su entusiasmo desde el principio por la obra de Giorgio finalmente Giorgio consiguió convencerle de que las flores eran una una vía una investigación que merecía la pena él lo aceptó así que la resistencia de Stiglitz a aceptarlo de los rascacielos yo creo que no es tan distinta de su resistencia en otros momentos a aceptar otras transformaciones de Giorgio claro está que persiste esa sensación que se plasma tanto en los historiadores o críticos tradicionales como en las historiadoras feministas según la cual habría una dicotomía de género o de sexo de fondo muy poderosa detrás de estos dos tipos de imagen al pintar los rascacielos Giorgio Akif se habría adentrado para bien o para mal en un en el territorio del simbolismo fálico en el territorio de la representación del poder viril y de las cualidades convencionalmente imputadas al sexo masculino de todo esto de rascacielos y flores volveremos a hablar y terminaremos hablando de rascacielos y flores pero ahora vamos a hacer un rodeo para explicar la estética del rascacielos de donde vienen los rascacielos de donde donde ha visto los rascacielos pintados Giorgia porque realmente su pintura de la calle de Nueva York con Luna no es única o absolutamente caliente de precedentes se inscribe en una tendencia se inscribe incluso en una corriente o tiene relación con una corriente artística que está que habitualmente se denomina precisionismo y que tiene como representantes a gente como Charles Schiller o George Holt y algún otro de quien hablaremos enseguida lo primero de todo ¿qué edificio es este que pinta Giorgia por la noche en la noche neoyorquina? el edificio es según la propia Giorgia nos informa el edificio del Hotel Chatham situado en la Vanderbilt Avenue entre las calles 48 y 49 desaparecido desaparecido demolido no solo demolido sino que la avenida Vanderbilt ya no existe ha sido bloqueada por edificios ese tramo existe otro tramo de la avenida Vanderbilt pero en ese tramo la avenida desapareció de manera que es muy difícil reconstruir el panorama de lo que se ve desde esta esquina en esta postal que tengo la satisfacción de haber encontrado en internet porque no hay ninguna imagen del Hotel Chatham en la iconografía en los libros de Giorgio Akif que yo he estado recorriendo pero en internet se encuentra todo si se excava con suficiente paciencia durante suficiente tiempo y encontré esta postal y me sorprendió enormemente una cosa el Hotel Chatham no tiene mucho que ver con la imagen que Giorgio Akif hace de él esa imagen alargada estilizada de de altísimo rascacielos muy delgado no tiene que ver con el voluminoso cuerpo de de este Hotel Chatham que es más bien un rascacielos de medio pelo de trece plantas no no tiene ni cincuenta metros de alto no era una imagen característica no era precisamente uno de los rascacielos ni más altos ni más brillantes ni más característicos del Midtown de Manhattan en el que Giorgia se movía ¿por qué este este edificio? y sobre todo ¿por qué esa transformación? ¿por qué lo convierte Giorgia de una masa oblonga horizontal en una especie de obelisco dinámico agresivo diríamos épico como como aparece en la pintura? ahí tenemos otra imagen distinta a la otra imagen que he encontrado del Hotel Chatham y es igualmente bueno aquí aparece menos desarrollado en anchura pero aún así es una masa voluminosa más que un edificio de desarrollo vertical ¿no? si lo vemos así se hace más evidente el contraste ¿de dónde viene el tratamiento la concepción que ha tenido Giorgia del Hotel Chatham? para mí no existe ninguna duda y esto tampoco se ha señalado nunca la imagen del Flatiron que es un icono de la fotosecesión comenzando por esta obra de Stiglitz que luego será imitada infinidad de veces por Coburn por Steichen por Strand por todos los fotógrafos del grupo y sus sucesores la imagen del Flatiron en la tempestad de nieve esta imagen publicada en Camera Work en la revista de Stiglitz en octubre de 1903 es la imagen emblemática del Rascacielos en esa época es casi como una catedral moderna y después hablaremos de catedrales y rascacielos y está contrapuesto a la naturaleza que es algo muy interesante porque también hablaremos luego de la relación entre los rascacielos y los árboles en la obra de O'Keefe y en fin avanza en el blizzard en la tempestad de nieve como la proa de un enorme buque decía el propio Stiglitz con una metáfora muy bella el Chatham no es más que una elaboración una metamorfosis una evocación sobre como por otra parte las de muchos de sus contemporáneos sobre la imagen primordial icónica del Flatiron pero vamos a hablar de esto de este fenómeno de los rascacielos y de los rascacielos que tienen nombre y apellido porque los rascacielos tienen esa particularidad entre la arquitectura de ser individuos de poseer nombres propios y de tener una vida aparecen nacen en un año y mueren en un año y han tenido una vida marcada por los eventos históricos por la convivencia con sus vecinos han luchado han competido con otros individuos relevantes los rascacielos por este hecho de elevarse entre la masa continua de la arquitectura urbana adquieren una personalidad antropomórfica y quiero destacar ahora este perfil antropomórfico de algunos de los grandes rascacielos de principios de siglo todos con su nombre propio por ejemplo el gran protagonista de de la épica no solo arquitectónica de la épica urbana de la primera década del siglo el edificio el Singer Building el edificio Singer de los famosos fabricantes de máquinas de coser la Singer que se decía aquí la Singer empezó a pensar en construir una sede central en 1902 1903 y finalmente lo concluyeron en 1905 1908 y el edificio de ciento ochenta y tantos metros construido en Broadway pues ya muy abajo cerca del puerto en la esquina de la calle Liberty fue por solamente unos meses el edificio más alto del mundo los fotógrafos lo adoptaron naturalmente inmediatamente como como héroe como figura épica y Coburn que es uno de estos galeristas de la fotosecesión de Stiglitz y el propio Stiglitz en su en una fotografía muy famosa City of Ambition que es la gran alegoría de Nueva York como la ciudad de la ambición la ciudad siempre más alto siempre el cielo es el límite en esas dos fotografías veladas fotografías de humaredas de auras de efectos borrosos como son característicos de la fotosecesión de este momento en esas dos fotografías están presididas por la cabeza bulbosa digamos notablemente fálica ¿no? del edificio Singer aquí tenemos una comparativa que se hizo entonces con en fin todas las torres habidas y por haber ¿no? todas las torres de las catedrales del mundo así ya podían ¿no? midiéndose con la catedral de Colonia y tal en realidad lo que no se pone manifiesto ahí es que comparado con la torre Eiffel el edificio Singer no era nada ¿no? la torre Eiffel tenía 300 metros y esto pues era un poco más de la mitad de la torre Eiffel lo que pasa es que la torre Eiffel no era un edificio naturalmente sino simplemente una torre de metal la primacía le duró muy poco al Singer que viviría una larga vida póstuma diríamos habiendo perdido habiendo sido destronado viviría todavía durante décadas hasta su demolición después de haber sido vendido a comienzos de los años 60 por la Singer en 1968 fue demolido para dejar lugar para dejar paso a una torre espantosamente rutinaria de estas del año 73 que ocupó su lugar y que por cierto estuvo a punto de perecer hace unos años por las razones que explicaré esta es una foto maravillosa del año 10 del momento en el que el Singer ya acababa de ser destronado de su posición como el más alto edificio del mundo uno siempre añora estas épocas sucesivas de Nueva York estas Nueva York que han sido demolidas sepultadas y que a uno le gustaría visitar por lo menos durante unas horas porque eran tan distintas eran tan exóticas comparado con la monotonía del acero y el cristal que se impondría más tarde y luego es una Nueva York de rascacielos que nos hace entender muchas veces también de donde vino por ejemplo el mundo del realismo socialista en arquitectura tendemos a identificar determinado tipo de arquitectos con los soviéticos pero en realidad los arquitectos soviéticos eran como imitaciones de los edificios que unas décadas antes se construían en Nueva York eran simplemente los edificios neoyorquinos un poco pasados de moda y un poco pasados de retórica este lugar en el que desde el cual está contemplado el edificio Singer es muy singular no me resisto a explicarlo estamos mirando esta es Broadway mirando hacia hacia el sur y aquellos son los edificios gemelos de la Port Authority situados donde más tarde se erigirían las torres gemelas de manera que en el cementerio de St. Paul's Chapel que es eso que hay delante esa capilla que hay delante y que es curiosamente lo único que sobrevive de todo este paisaje es decir de todo este poderosísimo paisaje rodeado por masas de edificios que parece que están destinados a perpetuarse lo único que sigue en pie es esa capilla y esa capilla que además como saben bueno como milagrosamente se salvó del derrumbamiento de las torres cuyos escombros cayeron muy cerca al lado del cementerio que hay inmediatamente contigo a la capilla la capilla estuvo al mismo borde del abismo y a pesar de todo fue preservada la capilla introduce ese tema de la espira gótica de la torre de la aguja gótica en medio de los rascacielos que después trataremos porque está en el cuadro de George O'Keefe y en muchos otros cuadros de sus contemporáneos pero sigamos adelante desde el edificio Singer los rascacielos son grandes observatorios por supuesto lo van a ser también para George O'Keefe y Stiglitz desde el edificio Singer se contemplan esas torres que hay al lado y desde ahí pinta Max Weber uno de los grandes de la primera generación de la vanguardia norteamericana esta esta pintura de The Liberty Tower from the Singer Building una de las primeras visiones vanguardistas de la ciudad con esa vista en picado del edificio que emerge se entiende ¿no? como está visto se ven los tejados de como se mira hacia la derecha desde el edificio Singer esas torres que esos tejados que concluyen un poco por debajo de la cabeza volvosa del edificio eso es la Liberty Tower que está contemplando Max Weber que plasma Max Weber en Stiglitz el el rascacielo representa pues como ya podíamos esperar como era un poco evidente la emergencia de lo nuevo el progreso que rompe la costra la superficie de la tierra emerge y se abre camino y un tema característico de Stiglitz que después se ha convertido claro en un tópico y aparece por todas partes pero en la época de Stiglitz no era todavía un tópico es el de lo viejo y lo nuevo la construcción cercana que representa algo más antiguo y al fondo el rascacielos en construcción que representa el futuro Old and New New York de 1910 por ejemplo presenta eso de manera paradigmática pero Stiglitz volverá una y otra vez sobre esa dicotomía From an American Place era el nombre de una galería que tuvo años después Stiglitz y en 1931 y fíjense también como la contraposición entre este edificio con esa especie de costra esa especie de y la edificación en construcción detrás en fin más poderosa más joven más vital pues es muy evidente también pero hay una fotografía que me interesa particularmente también del año 31 Evening from the Shelton que presenta es más tiene más atmósfera tiene más Stimung como dicen los alemanes más ambiente es el edificio de la General Electric el espectacular edificio de la General Electric con las ventanas encendidas que todavía le dan un dramatismo mayor y subrayan el impulso vertical y un edificio en construcción detrás a veces se dice en este momento la relación entre Georgia y Alfred se había ido enfriando y a veces se dice que el alejamiento entre estos colosos en el espacio urbano representa la alienación el aislamiento entre las propias figuras de Alfred y Georgia la soledad de esos gigantes que se yerguen en medio de la ciudad en esa atmósfera crepuscular en esa atmósfera casi nocturna que es por otra parte era muy característica del primer Stiglitz pero me interesa esta foto también por el hecho de donde desde donde está tomada y aquí volvemos a Georgia O'Keefe en 1924 después como he dicho del divorcio de su primer esposa Stiglitz y O'Keefe se casaron y se instalaron en un edificio nuevo recién construido en un gran rascacielos recién construido en Lexington Avenue entre la 48 y la 49 que por fortuna todavía existe es un edificio que bueno tuvo un largo periodo de declive en los años 70 llegó a tener solo 11 inquilinos en 1990 fue comprado por Marriott por la cadena y en 2007 culminaron una rehabilitación muy costosa que ha hecho de él otra vez un hotel con rendimiento comercial con 600 y pico habitaciones es el Marriott Eastside Hotel bueno en aquel momento el Shelton emergía como uno de los grandes iconos este sí el Shatham Hotel no pero este sí como uno de los nuevos iconos de la potencia constructiva industrial de Nueva York tenía ese aire robusto nada ligero ese aire como de fortaleza de fortaleza como de la Florencia Medicea pero disparatadamente alta tengo los datos de los de los pisos de las plantas que tenía por aquí si el Shelton tiene una fachada de 35 pisos fue construido por el constructor James T. Lee abuelo de Jacqueline Lee Bouvier ¿me suena? la futura Jacqueline Kennedy y luego Jacqueline Onassis su abuelo era un constructor muy poderoso que había construido otros otros rascacielos neoyorquinos en aquel momento el Shelton tuvo mucha importancia porque fue uno de los primeros edificios residenciales unos primeros rascacielos dedicados a ser edificios residenciales hasta aquel momento la legislación urbana neoyorquina solo asignaba los rascacielos solo al uso como oficinas y este fue uno de los primeros hoteles rascacielos que se construyeron hay una carta de Stiglitz a un amigo apenas se han instalado en el Shelton primero se instalaron en el piso 28 y después en el piso 30 y hay una carta a un amigo explicándole como va la vida en Nueva York y dice Nueva York está cada vez más loca y cada vez hay más ruido pero nosotros no pertenecemos a Nueva York en nuestras dos habitaciones del piso 30 no se oye nada más que el viento y es como estar en medio del océano la sensación del viento haciendo crujir la estructura de metal del edificio Rilke había escrito en los primeros años del siglo en un texto sobre los pintores de Vosvede había escrito que los los seres humanos modernos habían sido arrancados de sus raíces y transportados a vivir en el aire y simbolizaba Rilke con eso de que vivamos en la planta quinta o séptima o décima nuestro alejamiento de la tierra nuestra falta de contacto con nuestro origen en una metáfora más bien reaccionaria o archireaccionaria en Stiglitz y es de imaginar que no Kiff la épica es la épica de lo que Melville llamaría la landlessness no estamos en tierra nos hemos hecho a la mar estamos en medio del océano como impulsados por el viento es la sensación de esa de soledad de intoxicación por la elevación que es muy característica del artista romántico también bueno pues desde el Shelton donde vivieron entre 1925 y 1936 durante 11 años centrales en sus carreras desde el Shelton se pintarían casi todos los cuadros neoyorquinos de George O'Keefe y casi todas las fotos o muchas de las fotos neoyorquinas de Stiglitz en esos años la imagen del Shelton de O'Keefe es bueno muy como decir poco alambicada poco elaborada muy straight muy directa muy tal cual pero muy clásica a la vez de una aproximación al rascacielos entonces es la fachada desde luego vista desde abajo con esa exaltación épica que produce el contrapicado sin mucha atención a los detalles con una simplificación con atención al patrón decorativo George O'Keefe es una pintora con un talento decorativo inmenso incluso una pintora que corre un cierto riesgo debido a ese inmenso talento decorativo ese es el observatorio la atalaya desde la cual por ejemplo se pintaron toda una serie de vistas de Liz River de George O'Keefe mirando a Queens que nos ofrecen como un poco las vistas de Derén de Londres la visión del tráfago en torno al río y la visión de una Nueva York industrial el lado de las chimeneas los barcos las instalaciones portuarias etcétera están muy relacionadas esas vistas de George O'Keefe con uno de los precisionistas más importantes que es George O'Keefe que bueno pinta en realidad la isla desde otro lado desde Brooklyn pero la pinta también centrándose como ven en la actividad todavía más que O'Keefe en la actividad industrial en los contenedores en los remolcadores en los trenes que llegan hasta los mismos en los muelles en el barco que atraviesa el río y al fondo la ciudad casi como un espejismo entre el humo y la niebla ahora junto al lado a ese lado industrial ese lado del tráfago portuario en la pintura de O'Keefe volviendo a nuestra calle Nueva York Luna hay un rasgo que posiblemente pasa inadvertido en un primer momento para los espectadores junto a la masa tremenda inclinada dinámicamente un poco agresiva como un puño levantado de ese edificio Chadham bueno idealizado heroizado hay abajo en un rincón en el filo del edificio mismo una aguja gótica que sirve como introduce un contraste muy desigual pero contraste al cabo entre lo antiguo y lo nuevo quizá o entre lo sagrado y lo profano entre la la religión y el mundo desacralizado de la ciencia y la tecnología moderna oposiciones como esas O'Keefe pintó las agujas góticas de esas iglesias neoyorquinas que emergen aquí y allá y entonces había más que desaparecieron pero hoy conservamos por supuesto las torres de San Patricio que todo el mundo conoce y Trinity Church en la zona de Wall Street y alguna otra y las pintas sí emergiendo como detrás de una masa más poderosa más más agresiva más definitiva de esas masas geométricas de los rascacielos en primer término el tema estaba tratado en la pintura y en la fotografía desde comienzos de siglo desde las pinturas un poco weaslerianas de Birch Harrison por ejemplo la quinta avenida al atardecer donde la aguja gótica se recorta contra un rascacielos que la supera ya que la desborda que está ahí como una sombra amenazadora en el horizonte en en la fotografía de Coburn la cosa es más ambigua porque compiten pero hay común el combate está más igualado algunas veces las las espiras superan los edificios otras los los rascacielos superan a las a las torres pero en general predominan las agujas góticas en esa imagen tan como literaria tan como de evocación de un tiempo legendario de Nueva York tampoco compatible con lo que sabemos o creemos saber de Manhattan ahora hay imágenes más cerca de de George O'Keefe desde los años 10 a los años 20 donde ese combate se resuelve con más claridad por ejemplo bueno en Colin Campbell Cooper que es un artista del que vamos a ver más cosas es una pintura probablemente en torno al año 10 o al año 12 Trinity Church todavía predomina sobre los edificios de Wall Street todavía ahí tiene alguna oportunidad en cambio en Bertrand Hartmann la la pobre aguja gótica ha quedado ya completamente dominada sepultada por los edificios que crecen y crecen y crecen y que tienen que sirven esas masas mucho más poderosas más arrogantes detrás y fíjense además en ese contraste tan mal intencionado entre la cruz que remata la aguja gótica y el avión la cruz y el avión son la misma forma pero la una es estática y la otra es dinámica y rivalizan y compiten pero la aguja bueno está como digo rodeada asediada y superada por las masas de los rascacielos que crecen en escalera con esa forma típica de la legislación urbana americana que se ha impuesto en estos años y que les impone la silueta de Chicurat la silueta escalonada como saben para dejar entrar la luz del sol en las calles saben que a medida que uno va superando una cierta altura en esa época los rascacielos deben ir retirándose de la calle y entonces por eso adoptan esas formas escalonadas y volvemos de nuevo a O'Keefe y a su Nueva York con Luna he hablado al principio de la forma del rascacielos como una como una forma fálica como la forma de un de un obelisco la forma de un elemento de un lleno poderoso que emerge del suelo y se se convierte en un hito en un mojón del espacio circundante pero en realidad una ciudad como Manhattan está hecha tanto de vacíos como de llenos tan importantes como los volúmenes de los rascacielos los volúmenes fálicos de los rascacielos son son los huecos entre los edificios las grandes profundas brechas que se abren entre ellos o por mejor decir los cañones como los cañones naturales los cañones que crea la erosión de los ríos los cañones que se abren entre los edificios la altura desmedida de los edificios hace también más espectacular más profunda cada vez las brechas entre los edificios como vamos a ver Nueva York con Luna habla tanto de la forma fálica penetrante agresiva como de el espacio negativo como del espacio vacío hay muchas representaciones en fotografía y en pintura desde el comienzo del siglo de estos cañones de sobre todo del downtown de Broad Street de Wall Street y en particular hay una zona del bajo Lower Broadway que se llama así Canyon y es la zona donde se hacían esos desfiles los cuales se troceaban los papelitos y se arrojaban sobre por ejemplo los veteranos de guerra regresando del combate o los o los pilotos como Lindbergh que habían hecho una una gran hazaña aérea ¿no? Canyon es ese desfiladero digamos por donde pasan los héroes y donde la altura de los edificios hace más bueno se convierte como en un marco más épico para para sus hazañas la imagen de Colin Campbell Cooper y la de Coburn que es este fotógrafo del grupo de Stiglitz corresponde como ven casi al mismo espacio con Coburn avanzamos un poco más por Broad Street hacia Wall Street lo que está al fondo es Wall Street pero es la misma sensación esa de de angostura de de tremenda dicotomía de luz y sombra los desfiladeros estos los los cañones son lugares muy dramáticos para el juego de la luz y la sombra Robert Henry nos ofrece una versión de una de una calle indeterminada de Nueva York mucho más crepuscular no no luminosa como la de Cooper mucho más sórdida mucho más eh tenebrosa es en medio de una de una tormenta de nieve como vemos la calle y me interesa un detalle que George Joaquif va a tomar prestado y yo no sabría decir si de Robert Henry o de algún otro artista por en medio y es la farola como el elemento el foco de la atención de la mirada entre en el marco que ofrece el cañón el desfiladero la farola domina el escenario de la calle como sucede por otra parte en William Street de este fotógrafo Emilotto Hopper de 1921 la el enorme estrecha estrechamiento esa enorme presión que las masas oscuras hacen sobre la tira de luz desemboca en la farola como como foco como eje como centro de la de la visión bueno pues eso mismo lo encontramos en diversas versiones en algunas de las pinturas de O'Keefe por ejemplo A Street de 1926 pintada por después de de Nueva York con Luna tiene exactamente esa disposición donde incluso la inclinación de los muros todavía acentúa la presión sobre la sobre la farola la diminuta farola pero que tiene un enorme poder que le confiere la composición porque todas las líneas nos conducen hacia ese foco hacia ese hacia ese punto y fíjense lo que sucede en City Night el lugar de la farola ha sido ocupado por la luna la luna que no se encuentra ya en su zenith como en Nueva York con Luna sino en su nadir en el punto más bajo está como apenas nacida del horizonte y diríamos como oprimida o como amenazada City Night es un cuadro ominoso es un cuadro inquietante como si en él el poder femenino de la luna que en Nueva York con Luna estaba exaltado aquí hubiera sido humillado sometido por esos filos negros amenazadores tremendos de los dos edificios que convergen cerrando como todavía de escape es un cuadro enormemente en el lado más más tremendo más dramático de las visiones de la ciudad de Georgia pero en todo caso los dos son el tema de los dos cuadros es centralmente el canyon el desfiladero el espacio negativo entre entre los edificios más que el espacio positivo fíjense que estamos hablando de que de si al pintar Nueva York a George O'Keefe George O'Keefe se había adentrado en la representación de lo fálico lo viril los símbolos masculinos y en realidad veremos como su pintura está hecha siempre de opuestos complementarios y cada paso que da en una dirección lo da también en la otra y lo lo lleno y lo vacío como lo femenino y lo masculino están constantemente entrelazados en cada una de sus pinturas de una manera u otra unas veces un elemento sobreponiéndose al otro pero siempre están ambos presentes de algún modo para explicarles cómo construye los espacios vacíos George O'Keefe quiero dar un pequeño rodeo en 1929 George interrumpe lo que había sido hasta entonces sus veranos sus veranos eran ella vivía durante el invierno en Nueva York con Alfred y durante los veranos iban al Lake George al lago George que es un paraje maravilloso pero en la costa en la costa este claro en 1929 rompe con eso y se va con Rebecca Strand la mujer del fotógrafo Paul Strand que también había sido modelo de Stiglitz se van juntas a Taos en Nuevo México un lugar que será crucial para su futura carrera porque allí se instalará por muchos años primero veraneará luego se instalará y ella ya se convertirá en una se aclimatará al paraje que es su gran descubrimiento en Taos que es el desierto y en el desierto o en el entorno del desierto descubre en ese momento todo el mundo conoce las los cráneos de animales de George O'Keefe etcétera pero aquí nos vamos a centrar en los árboles secos los árboles muertos el árbol muerto se convierte como en la figura protagonista de una serie de pinturas yo estoy convencido de que tienen una relación muy íntima complementaria con los rascacielos neoyorquinos aunque aún alejadas tantos kilómetros Taos y Nueva York están vinculadas secretamente en el imaginario de George O'Keefe en cierto sentido los árboles muertos son el reverso de las grandes construcciones épicas neoyorquinas de Manhattan fíjense en esto volvemos sobre el cañón de una calle de 1926 y lo comparamos con el árbol muerto y ahora le damos la vuelta al árbol lo ponemos boca abajo y es virtualmente es el mismo cuadro incluso cromáticamente es muy parecido es las las gradaciones cromáticas el el espacio negativo y el espacio positivo son reversibles bueno todos los artistas saben los dibujantes en particular dan ese consejo cuando uno empieza a dibujar de que hay que dibujar el espacio entre los cuerpos y no el espacio de los cuerpos la mejor manera de romper con la manera rutinaria de ver es centrarse en dibujar el intervalo que hay entre las figuras o las partes los miembros del cuerpo etcétera George O'Keefe utiliza esa reversibilidad del espacio negativo la conversión de lo negativo en positivo y de lo positivo en negativo constantemente entonces sus árboles son el reverso literalmente de los rascacielos ahora volviendo al cuadro de Nueva York con Luna ¿cómo se aplica todo eso de los cañones y del espacio negativo ahí? bueno pues George O'Keefe cuenta en realidad que lo que le interesó del edificio Chatham era la forma del cielo que dibujaban los rascacielos alrededor o sea que mirando al cielo en los contornos en los alrededores del edificio de Chatham se se recortaba sobre el cielo una silueta que le interesó desde un punto de vista pictórico esa silueta ese vacío más que la forma positiva fálica del Chatham del Chatham Flatiron es la verdadera el verdadero germen del cuadro y he traído una fotografía de Berenice Abbott que es una fotógrafa un poco posterior por consiguiente no constituye una fuente de George O'Keefe antes al contrario podría ser que Abbott se hubiera inspirado en George O'Keefe pero que ha utilizado exactamente el mismo modo para aproximarse a los rascacielos de Nueva York no le interesa la masa sólida de lo que de lo que se yergue de lo que crece sino la silueta que recortan en el cielo los rascacielos porque el cielo en las ciudades en una ciudad como Nueva York no está abierto no no se entrega el cielo todo entero a todo el mundo sino que se nos administra en en formas y dosis diversas y con con estas con estos contornos que que los rascacielos dibujan los rascacielos son como dibujacielos o recortacielos en el sentido de que nos ofrecen un determinado contorno del cielo bueno pues esa sería la la médula en realidad del espacio tal como lo concibe George O'Keefe ahora un elemento decisivo de las pinturas de Nueva York de George O'Keefe es la luz lo entendemos desde el primer momento ante Nueva York con Luna porque es un cuadro nocturno y en los cuadros nocturnos el protagonismo de la luz se vuelve más evidente enseguida hablaremos de los nocturnos pero George O'Keefe tiene cuadros diurnos y nocturnos de Nueva York tiene cuadros solares y lunares por ejemplo el edificio Shelton es interpretado como un edificio solar es muy curioso porque encontré este anuncio en el que el edificio de el edificio Shelton es presentado como un modelo por el el cristal el vidrio que se ponen sus ventanas un modelo así como resplandeciente cristalino luminoso contra contra la impresión más más de sentido común porque en realidad no es uno de estos rascacielos de acero y cristal que obviamente resplandecen al sol es un rascacielos de un ladrillo de color amarillo parduzco pero bueno en esa época se veía como una especie de prisma cristalino luminoso así lo ha presentado como una figura visionaria distorsionado por las estas aberraciones creadas por la luz solar como las que se producen en las cámaras es una imagen muy asociada a la fotografía esas distorsiones que aparecen en las lentes esas aberraciones que aparecen en las lentes por efecto de los reflejos solares todo el edificio del que antes veíamos una imagen rutinaria más banal más objetiva se ha convertido ahora en una aparición espectacular casi como sobrenatural merced a esa transfiguración solar es el edificio Shelton con manchas de sol hay toda una serie de cuadros de George O'Keefe donde el sol o la luna o las farolas generan aureolas mágicas casi lo vimos desde el primer dibujo al carboncillo que vimos veíamos esa forma de la aureola en torno a un núcleo a un germen esférico por ejemplo la casita con mástil de bandera en la casita con mástil la luna presuntamente es la luna desarrolla una una enorme aura que cubre que devora todo el cielo y el el sol del East River tiene tiene un poder enorme atraviesa con sus rayos todo pero al mismo tiempo es un poder no del todo benéfico es un poder inquietante es un poder es un sol enfermo que se abre camino con sus rayos a través del humo de la bruma y cae sobre ese lado industrial de la ciudad los rayos de la luna y del sol constantemente son un elemento al que volverá George O'Keefe en estos y que por supuesto son el centro del cuadro de Nueva York con luna porque en cierto sentido se podría decir que la línea que recorre que atraviesa la luna la farola y el semáforo es la bueno la diagonal básica en torno al cual se organiza toda la composición y el diálogo del diálogo entre la luz artificial y la luz natural es lo que crea la la atmósfera de la ciudad que George O'Keefe ha querido escribir bueno todo eso está también muy radicado en la fotografía de la fotosecisión de primeros de siglo Reflections Night es una fotografía muy temprana de Stiglitz en la que él se jactaba de haber pintado de haber perdón de haber hecho la primera fotografía con animación nocturna la primera fotografía de la noche donde había vida animada y no era simplemente la fotografía de una quietud de una oscuridad quieta de una oscuridad silenciosa a través de un mar de reflejos enormemente pictórico de los reflejos de las farolas sobre el suelo mojado se distingue al fondo algún carruaje de caballos con algún algún chofer que esperan a la puerta del hotel Savoy esa es la insinuación de la vida neoyorquina que se abre camino aunque muy entreverada como suele pasar en las fotografías de la fotosecesión que todo está un poco más insinuado que descubierto pero hay toda una larga serie de famosos nocturnos en la fotografía de los fotosecesionistas en el Broadway de noche de Coburn con esas farolas que crean unas auras que se yo como en la pintura de Seagat en la pintura de los neoimpresionistas se creaban esas esas aureolas o en la pintura bastante más moderna de Stiglitz desde el patio trasero de su de su galería de 291 ahora si hay unos estudios interesantes de la luz en la noche de los efectos de luz nocturna son la famosa serie de doscientas y pico fotografías que Stiglitz emprendió en 1925 es decir exactamente cuando Georgia comenzaba con su serie de pinturas de Nueva York y que se llaman equivalentes y son todos siempre fotografías de nubes y fotografías del sol o de la luna entre las nubes en casi todas ellas el contraste está acentuado y el cielo oscurecido de manera que incluso en las que no son fotografías nocturnas el efecto es nocturno se busca deliberadamente un efecto nocturno incluso cuando se trata del sol el efecto termina siendo lunar bueno imagínense doscientas fotografías como estas bueno pues hay una relación muy íntima de nuevo entre los equivalentes de Stiglitz y esos cielos surcados por las ondas de las nubes entre los cuales navega la luna la luna reposa flota blandamente se medio oculta entre esas nubes se desliza por ellas juega con las nubes como un barco juega con las olas y fíjense como en Ritz Tower Night en 1928 se reitera el juego entre la luna que navega arriba y la farola un poco en forma de corazón que representa encarna la luz artificial aquí enriquecida con las ventanas iluminadas de la torre del Ritz ahora junto a esa luz nocturna femenina de la luna que como digo flota y reposa semioculta entre las nubes hay una luz distinta también en las pinturas de George O'Keefe hay una luz nocturna que está hecha de rayos rectilíneos de rayos que forman ángulos de rayos que surcan y que cortan la oscuridad de la noche para entenderlo lo mejor es acudir a un pintor Christopher Nevinson que ella tenía que conocer y del que pudo sufrir la influencia con los primeros faros o los primeros focos mejor dicho en Charing Cross coincidiendo con el comienzo de la guerra que despliega esa atmósfera futurista electricizante de la ciudad atravesada surcada por los proyectores nocturnos ¿qué relación guarda eso con George O'Keefe? pues fíjense bueno siempre tengo el problema este de no sé cómo señalar si consideran esas formas negativas de que hemos hablado que se recortan en el cielo y miran la que viene desde la izquierda y la que viene desde la derecha es como si hubiera dos proyectores dos focos que se cruzan y que iluminaran el cielo hay también esa forma de rayos rectilíneos angulosos agresivos que introduce un componente como diría futurista o cubista que contrasta con el otro componente más como simbolista más blando de la otra iluminación nocturna estas son imágenes de Nueva York de Christopher Nevinson y están llenas de rayos de rayos multiplicados y de ángulos de ángulos que separan la luz y la sombra hay una evidente son imágenes del 19 al 20 del año 1919 al 1920 y son imágenes evidentemente influidas por el cubismo donde la luz y la sombra se combaten en cada arista y en cada ángulo de los volúmenes de los rascacielos pero incluso en pinturas de George O'Keefe que aparentemente tienen menos que ver con eso hay esta concepción de la luz como proyector por ejemplo en New York Night la gran avenida que es la protagonista latente del cuadro porque está detrás de esa torre y atraviesa en diagonal todo el cuadro es una especie de haz de luz que viene de arriba para entenderlo he traído la foto famosa de Bernay Chabot de la séptima avenida que es como la pintura de George O'Keefe pero sin la torre que hay delante realmente bueno la foto de Abbott está tomada en pleno día pero ella ha utilizado ese contraste dramático que crean los edificios oscurecidos con la luz por la cual entra el sol pues en fin no sé si sea el sol del poniente para crear este espectacular contraste que es además muy dinámico porque tiene esas formas convergentes esas líneas que convergen acentúan la profundidad espacial y además acentúan la tensión en diagonal en fin para terminar con los cuadros nocturnos con los nocturnos con las variedades de la experiencia de la noche y de la luz en la noche volvemos a traer City Night de la que ya hablamos cuando hablábamos de los de los desfiladeros de los cañones en la ciudad y lo vamos a contrastar con una pintura muy famosa nocturna también de O'Keefe el edificio Radiator que todavía existe está en Bryan Park en un sitio donde se instala siempre una una pista de hielo y es un edificio pues con una decoración dorada en lo alto que lo hace muy un poco excéntrico ¿no? y que es la que en la que se concentra O'Keefe City Night y Radiator Building at Night representan dos visiones completamente distintas de la noche la una predominantemente masculina y la otra en cambio donde se abre esa hegemonía de otro lado del lado femenino antes he dicho que la luna se encontraba en City Night como sometida por esos filos tremendos de los edificios en Radiator Building en cambio tenemos una expansión decorativa una expansión gozosa de la luz de la luz multicolor que culmina en el remate que es como el remate de una gloriosa pagoda el remate caprichoso de la decoración de la torre y a su lado a la derecha una el humo de una chimenea iluminado por las luces verdeazules de la noche se convierte en algo semejante a una flor habíamos comenzado hablando de los rascacielos y las flores de las flores y los rascacielos y de si eran compatibles y de si George O'Keefe como a veces se dice cometió una traición a sí misma cuando abandonó las flores por un tiempo por los rascacielos ya se sostenga esto desde un punto de vista patriarcal tradicional o ya se sostenga esto desde un punto de vista feminista tanto da hay quien le reprocha a George O'Keefe que con sus pinturas neoyorquinas traicionara esa pintura de la naturaleza de los elementos germinales de los elementos biomórficos que sería más característica de ella pero en realidad también en Nueva York florecen los elementos biomórficos de vez en cuando y también hay una intención más o menos evidente aquí y allá de hacer dialogar a unos con otros por ejemplo en estas hojitas que descansan sobre un cuenco que por otra parte tiene ese borde rosa y que de nuevo evoca los cálices de flores y evoca el sexo femenino y que domina diríamos sobre el más grande pero más remoto edificio el rascacielos que hay más allá ¿quién sabe si hablando de la relación entre ellos de la relación entre Georgia y Alfred esto no es en absoluto inverosímil yo creo que Georgia O'Keefe asimiló completamente el lenguaje de los grandes precisionistas que antes que ella habían convertido el lenguaje de los rascacielos en el lenguaje cuasi abstracto semiabstracto del modernismo de la modernidad artística dominante los señores que aplicaban un patrón constructivista a la representación de Nueva York y la dibujaban a base de líneas rectas ángulos rectos o agudos diagonales para crear tensión y en conjunto este sentido como de la ausencia de seres humanos este sentido fuertemente maquinista que predomina tanto en la estética cubista futurista en general de la vanguardia de entreguerras yo creo que Georgia O'Keefe asimiló perfectamente en sus rascacielos este este lenguaje hay ecos de Schiller de Charles Schiller aquí tenemos una foto de Schiller y un cuadro relacionado porque Schiller era un artista que dominaba los dos lenguajes los dos lenguajes que hemos ido poniendo en relación a lo largo de la charla Georgia O'Keefe asimiló completamente este lenguaje pero para modificarlo para metamorfosearlo en algo ligeramente distinto no completamente distinto pero ligeramente distinto con respecto por ejemplo a la Nueva York de Wynham Lewis de 1914 que es una pintura casi completamente abstracta y desde luego completamente hecha de líneas rectas de planos donde todo evoca la máquina nada permite ningún asomo de naturaleza O'Keefe que pinta pinta un cuadro que es un diseño es un cuadro preparatorio para un diseño mural que le encargan donde la esencia de Manhattan está expresada sí por un rascacielos por cierto muy plano muy sintético muy reducido a este lenguaje perfectamente casi abstracto de los precisionistas o de los vorticistas pero va acompañado por tres elementos florales que actúan como contrapunto que están ahí out of the blue como caídos del cielo de pronto porque no tienen ninguna justificación racional verosímil para dialogar con el elemento con el lenguaje plano de la máquina y pensando en esto pensando en como George O'Keefe que es lo que he querido ya concluyo lo que he querido demostrar a lo largo de toda la conferencia en como George O'Keefe pondera lo lleno y lo vacío el día y la noche el sol y la luna lo masculino y lo femenino en su pintura de estos años en Nueva York pues volvemos a la escena de Nueva York a la calle de Nueva York con luna y ya no miramos solo al rascacielos que es como lo más obvio sino a esa luna como hablábamos que emerge semi escondida entre las nubes o a esa farola en forma de corazón ese corazón lunar con con aureola que parece convertirse como dice William Sharp un estudioso reciente parece querer convertirse en una sexy flower en una flor sexy sobre el delicado estambre de la de la farola muchas gracias